Ok, vamos a hacer una pequeña explicación con el Dr. Roy respecto a cómo se hacen los nudos. Entonces está haciendo las vueltas para mostrar la forma correcta de trabajar las cuerdas. Primero hace un nudo pequeño y otro más grande. No puede estar así. Esa es la posición correcta. Gracias. 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 Gracias.